De diablos, ¿cómo andas a ser? ¿Para qué creer en Dios? Si Él no cree en nosotros Yo te compré mi duda En el dorado de tus ojos En el dorado de tus ojos Especante mi fe En el dorado de tus ojos ¡Gracias! Tengo un agujero en el bolsillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!